Música Vengo a buscarme un par de minutos mejor Dicen que por aquí se andan vaciando Como usted sabe, me entiendo Vengo a buscarme un par de minutos mejor Vengo a buscarme un par de minutos mejor Negros como sabrán, sueños particulares Al gusto mío, a nadie confío Dio más detalle, porque lo mío es negro Y lo de ella es el niño Es el par de estos negros Yo les vengo a llevar Para el adiós de dinero Conmigo tienen que estar Es el par de estos negros Saben que yo soy su dueño Si alguien quiere rellamar A mí no me espantan sueños Por favor que no oigan Saludos Es un par de ojitos negros Negros como sabrán, sueños particulares Al gusto mío, a nadie confío Dio más detalle, porque lo mío es de ella Y lo de ella es el niño Y lo de ella es el niño Es el par de estos negros Saben que yo soy su dueño Si alguien quiere rellamar A mí no me espantan sueños